¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer por aquí? Esto ya se comentó antes, es cierto. Este asunto debe explicarse entre el tribunal. Ellos solo pueden encontrar una razón para que alguien cogiese la botella al revés. Para golpear a alguien con la parte inferior de la botella. ¿Y bien, su señoría? Hmm... Vaya, la presa se defiende hasta el final. ¡Hombre, no! ¡Es un abogado! Sabrá lo que hace. ¿Y bien, Apolo? ¡Sí! Tu jefe sigue siendo... sigue muy preocupado por el tema de la botella. Pero seguro que tú encuentras una explicación lógica. Eh... ¡Sí, claro! ¿Cuál? La única razón para coger una botella al revés es... No te creas que esa explicación es la única con sentido. Eh... ¿Hay alguna más? Mira de nuevo el acta del juicio. Allí encontrarás una respuesta muy sencilla y a plena vista. ¿Y no podrías decirme de una vez de qué se trata? No, es un tutorial. De esto consiste. Hmm... No querría emitir un veredicto apresurado dejando dudas por resolver. ¿Y bien, señor Justice? El señor Gavin decía lo mismo. No hay que dejar dudas para resolver. Por resolver. Pues Justice no se irá hasta que se haga justicia. ¿Podría la defensa aportar un poco de luz en este asunto? ¿Hay alguna prueba que explique por qué las huellas están boca abajo? Informe de la autopsia, distintivo, foto del crimen, foto de Olga, foto de las fichas... ¿Hay alguna prueba que explique por qué las huellas están boca abajo? Se supone que es esto, ¿no? Las huellas de Wright están boca abajo. ¿Por qué? Puede ser... Vamos a comprobarla. Mira, ahí está la botella. Es curioso, ¿no? ¿La autopsia? Golpe en la frente. ¡Hombre! ¿Le vas a golpear con el culo de la botella? No, ya no le vas a golpear con... Pero hay otra... Hay otra explicación. ¿Qué puede ser? Espérate. Aquí está otra vez la botella. Sí. Y aquí... Cuando estaban en el Borscht Bow. ¡Hay varias botellas! Es más sencillo mostrarse lo que explicarlo, su señoría. Coloque esa botella en el suelo junto a su silla. ¿Cómo dice? ¿En el suelo? Flielista. Sí. Pósela en el suelo y recójala. Sin levantarse de la silla. ¡Ah! Mmm, bingo. ¿Lo ve? Ha cogido la botella por el cuello, de forma natural. Muy bien, y son tan inteligentes como para coger la botella de la escena del crimen. Muy bien. ¡Y sus dedos están al revés! Mira esta foto tomada en la noche del crimen. El acusado, el señor Wright, estaba sentado aquí, tocando el piano, con unas botellas de mosto en el suelo, junto a su silla. Seguro que habría cogido las botellas del suelo al revés varias veces. ¡Caray! ¿Quién nos ibas a decir que era tan sencillo? Recuerdo en nuestra escena aquella tarde, señor Gavin. Entonces también estaba bebiendo mosto. Usted usó la botella que estaba junto a la mesa. Pero entonces tendría que recordarlo. Cogió una de las botellas que estaban bajo el piano. Y cambió las botellas. Cogió una de las botellas del señor Wright para que pareciese el arma del crimen. ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Silencio, silencio! ¿Qué tiene que decir esa acusación, señor Gavin? Pues que el bote de pelo rubio no te da pa' más. Fascinante. La táctica del equivoco que ha hecho famoso a este legendario abogado. ¿Qué? Táctica? ¿Cómo? ¿What? Me acusas de haber cambiado las botellas. ¿Tienes alguna prueba? Eh, prueba. Tío, yo al Gavin este le cambio la voz en cada capítulo. No sé qué voz ponerle. Bueno, pues... Me lo imaginaba. Más conjeturas sin fundamento. Tu botella no tiene muchas pruebas dentro, me temo. Yo no estaría tan seguro. Su señoría, ¿recuerda que cuando inspeccionó la guarida, yo solicité que se investigase algo más? ¡Oh, sí! Lo tengo aquí apuntado. Consigan la botella que está bajo el piano del Borch Bowl Club. Y aquí está la botella de... ¿Qué marra? ¿Qué narras? ¿Pero ponía marras? ¡Pseh! ¿Y qué va a hacer? ¿Buscar más huellas en ella? Dudo mucho que haya más huellas que las de Wright. Cierto. El señor Gavin no cometería un error propio de un principiante. Seguro que en esa botella no hay nada. Oye, Apolo... ¿Sí? ¿Por qué no examinas la botella? ¿Pero por qué? Haz lo que te digo. Sí, ahora van a aparecer las huellas milagrosamente. Señor Wright... Esta botella es la clave para resolver el caso. ¿Qué? ¡Por fin! ¡Dios mío! Vamos a investigarla para acabar con este caso de una buena vez. ¡Caray, con la botella! Le hemos tenido enfrente todo este tiempo y hasta ahora nos damos cuenta. ¿Eh, eh, qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿Qué hace una carta ahí? ¿Qué? Hay algo dentro de la botella. Un mensaje en una botella. ¿Y cómo la ha sacado? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Esa carta! ¡No puede ser! Recuerda la declaración de esa mujer tan desagradable. ¿Olga? ¿Olga Orly? Sí, nuestra estafadora favorita. Esa noche, coloqué el naipe tal y como estaba planeado. Bright perdió la última mano tal y como estaba planeado y Smith lo registró. Pero la carta colocada había desaparecido. La trampa había fallado. ¡E-Espere! Eso no... ¿Me está diciendo que esta es la carta de la que se deshizo? ¿Aquella que mencionó en su declaración? Metí la mano en el bolsillo y encontré un naipe. ¡Sí! Le eché un vistazo y vi que era el cinco de corazones. Sospeché que ocurriría algo así que me deshizo del naipe antes de la partida. ¿Se deshizo de él? ¿Cómo? Junto a mi silla había una botella de amusto vacía que me había bebido. Metí el naipe dentro de la botella. ¡Wow! Lo tenía todo planeado, ¿eh? El cinco de corazones. Este es el naipe. Las botellas se cambiaron esa noche. Y eso solo pudo hacerlo la cuarta persona que estuvo en el club esa noche. ¡Tú, Christoph Gavin! ¿No será la cárcel, Romiales? Esta que explota, chaval. ¡Va a explotar! ¿De dónde han salido unas gambas? O langostas, qué narices. Están todos esperando una respuesta. Eso es todo. ¡Has perdido! ¡Golpe fulminante! ¿Ahora qué vas a hacer? Estás vengándote de mí, Roid. ¿Vengándose? Vengándote por los sucesos que te hicieron perder tus distintivas de siete años. Mi pasado es como mi lógica. Sincero y directo. Nada ha cambiado. Tan solo apunté con el dedo de la justicia en la dirección correcta. Tío, es que eso del dedo de la justicia suena muy mal. Muy bien. Me alegro de haberme reunido contigo, Roid. ¡Esto! ¡Esto es de locos! ¿Y qué hay de mí? ¿No tengo que acosar a nadie? ¡No! ¡Despedido! ¡No tienes trabajo! ¡Has perdido, estúpido fiscal! ¿Y ahora qué? Creo que por fin hemos llegado al final de este juicio. Señor Payne, ¿puede informarnos sobre Christoph Gavin? Ha confesado. Estamos con los trámites del arresto ahora mismo. Muy bien. Pero me sigo preguntando por qué hizo algo así. Ni siquiera conocí a la víctima, ¿verdad? Eh... No, que nosotros sepamos. Señor Roid, ¿tiene algo que añadir? Me temo que no pueda aportar más luz sobre este asunto. Sobre la víctima Shadia Smith, su oficio aparece como viajero. Extraña profesión y no sabemos nada más sobre él. Encargaré que se le siga investigando, su señoría. Bien, señor Roid. Sí. Siete años después y aún conserva su instinto. Christoph Gavin era un hombre muy importante para mí. Como amigo y como abogado. Tenía un enorme talento, de eso no hay duda. Necesitaba dos cosas para poder enfrentarme a él. Primero, un lugar en el que la injusticia no estuviese cabida. Este tribunal. Segundo, un hombre que no tolerase la injusticia. Es decir, un abogado. Tú, Apolo. ¿Yo? Sí, tú, Mequetrefe. Nuestro sistema legal está atravesando una fase oscura. Nuestro sistema judicial ha tergiversado el concepto de la justicia. Sí, en todos los países hay problemas de justicia. Es que, vamos. Menudo desastre de leyes y de abogados. Tenemos que remediar esa situación. Eso. Todos ahora, los que queráis estudiar de hecho, a jugar ese juego, ¿eh? Ojito al dado, que os apunto con el dedo de la justicia. Señor Wright. Tenemos mucho trabajo por delante. Algo que me alegra enormemente. O sea, vuelves a tener trabajo, sales del paro. Bueno, creo que es el momento de dictar sentencia. Este tribunal encuentra al acusado Fenix Wright. No culpable. Por fin se ha acabado. Iba a decir la serie, pero se acaba solamente un caso y el caso tutorial. ¡En casi diez capítulos! ¡Se levanta la sesión! Madre mía. A partir de aquí parece ser que va a ser más interesante. 20 de abril a las 4 y 28. Tribunal del Distrito, Sala de Acusados número 3. Gracias, Apolo. Lo lograste. Sabía que lo conseguirías. Pero si yo no he hecho nada. Fue usted el que arrinconó al señor... Al asesino. Nunca lo habría logrado por mí mismo. ¿No lo notaste también tú? Tu habilidad. ¿Habilidad? Sí, una sensibilidad de la que carezco. Pronto lo entenderás. Un momento, se refiere a... Entonces, tengo una pregunta para el testigo. Dice que había al acusado golpear a la víctima. ¿Es eso cierto? Pues claro que sí. Ah, sí, cuando... Cuando detectamos ahí lo de que mentía. ¿Qué ha sido eso, señor Wright? Tendrás que descubrirlo tú mismo. Yo mismo. Muy bien. Hoy han quedado muchas preguntas por resolver. Muchas sobre el señor Gavin. ¿Qué razones le llevaron a cometer un asesinato? Puede que pronto lo descubras. ¿Eh? ¿Quiere decir que usted lo sabe? El medallón es la clave. ¿Eh? Ahora que lo menciona, conocí a la chica que llevaba en su medallón. A la hija. ¡Qué bueno! Es su hija, ¿verdad? Así es. Es mi hija. ¿Sabes? Tenías razón sobre el medallón. ¿Eh? Se lo quita del cuello la noche que murió. Y nuestra estafadora rusa me vio. El medallón era de él. ¿Qué? Pero eso es perjurio. Usted declaró que el medallón era suyo. Eso no es del todo cierto. ¿Eh? Solo dije que era un medallón con la foto de mi hija adentro. Una distinción sutil pero importante. Y es la verdad. O sea, medias verdades. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la víctima llevaba un medallón con la foto de su hija? A veces el camino directo para llegar a la verdad no es el mejor. Paciencia. Tu carrera no ha hecho más que comenzar. Por cierto, supongo que me he quedado sin empleo. Trabajaba para Gavin. En el paro, amigo mío. Un joven más a las listas del paro español. Sigo sin creerlo. Acabo de ver al señor Gavin salir esposado. Apolo. ¿Sí? ¿Y por qué no trabajas para mí? ¿Eh? ¿Para el bufete Wright & Company? ¿En serio? Es el bufete más famoso entre todos los abogados de mi generación. Pues sí, no podía ser otro. Espere, pero usted... Usted no es... Ah, sí. Ya no soy un abogado. Entregué mi distintivo. Pero me puedes relevar. El incidente de hace siete años. Aquel juicio legendario. Y un hombre en el ojo del huracán. El caso concluyó de forma bien triste. Y él abandonó la abogacía. ¿Nunca ha pensado en volver a ejercer? Tendremos que mirar eso del caso legendario. Está interesante. No. No me siento capacitado para volver a un tribunal. Pero si acabas de salir de uno. ¿No te has dado cuenta en la vista de hoy? Falsificar pruebas es un delito muy grave. ¿Falsificar pruebas? ¿Qué? ¿De qué me está hablando? Hablo de pruebas que no deberían existir. De sucios trucos de magia. Una de las pruebas era un tanto rara, es cierto. Era demasiado perfecta. Seguro que es la prueba falsificada de la que habla. ¿Cuál? ¿Esta? No, ¿no? ¿Esa? ¿El quinto has perdido? No creo, ¿no? Falsificar, falsificar. ¿Cuál puede ser? ¿Falsificar la botella? ¿Puede ser? También puede que no te dieses cuenta. No, no era esa. No importa, te lo diré. Ah, la del principio. Era esto. Ah, el naipe que me dio la chica. Francamente, esto sería imposible haberlo encontrado en la escena del crimen. ¿Por qué? Porque la asesina se lo llevó. Y en su lugar dejó el naipe equivocado, por suerte para nosotros. Cierto. Es un fraude. Él también... Gabi también se dio cuenta de que era una falsificación. Bueno, no, no era una falsificación, pero que... Que era demasiado oportuno que hubiera llegado el naipe con la sangre de la víctima. Mi veredicto ya se emitió. Hace siete años. ¿Lo hizo usted? ¿Falsificar pruebas? Sí. De todas formas, era fácil ver la verdad. Pero... Pero... Un abogado que se apreció de serlo no puede hacer algo así. ¿Y quién se apreció de ser un abogado, Apolo? Entonces es cierto. El rumor es cierto. Hace siete años... Eso ahora no tiene importancia, ¿no? ¡Ah! ¿Qué has hecho, amigo mío? Le pegué. ¿A quién? A partir de ahora comienza tu historia, Apolo. Quizás pueda... Ayudarte a pasar de página. La dirección de mi oficina. Pásate si quieres. Señor Wright. ¡Oh! El puñetazo. Grita... Toma ya la próxima vez. Le da más efecto a la cosa. Gracias por lo de hoy, Apolo. Me lo he pasado muy bien. Espera, ¿le has dado un puñetazo? ¿What? O sea, ¿qué pronome entero? ¡Ah! Eso es lo que pasa por jugar juegos sin jugar las previas secuelas. Esas fueron las últimas palabras del señor Wright antes de irse. Y así terminó mi primer juicio. Muchos misterios quedaron sin resolver. Y en ese momento no sabía que todos estaban relacionados entre sí. Todos los misterios de aquel día. Conectados por una única línea lógica. Pronto lo descubriría todo. Mi nombre es Apolo Justice, abogado. Así comienza mi historia. ¡Bien! ¡Se acabó el juego! No, mentira. Se acabó el caso tutorial. ¡Yos! El caso de la esquina. ¿Qué pasa? Vamos a investigar la muerte de una prostituta. Aunque... Sí, guardando, guardando. Aunque no sirve de nada. Pero bueno. Vamos para allá. Pues nada. El caso de la esquina. Vamos a ver qué hora... Pues ya casi, ya casi. Estoy mirando aquí esto. Ya casi nos toca acabar el capítulo. Pero venga. Un poquito. Vamos a empezar. ¿De qué va esto? ¡Nuevo caso! A ver si se pone más interesante. Mientras nos quede aliento, la rueda del destino girará. Un coche. ¿La hija? ¿Un bol de ramen? Pobre vagabundo. ¡Hilvanando grandes y pequeños crímenes! Y cuando la rueda se pare... Y cuando la rueda se pare... Morirás. ¿Qué pasa? Un vagabundo aquí, loco, que está matando a la gente cada vez que detiene su carrito. 15 de junio, 9 y 10. Bueno, es 9 y 12. Buffete Wright & Company. Han pasado dos meses desde el arresto del señor Gavin. Mi primer juicio. Y pierdo tanto a mi mentor como el trabajo. Sí, lo admito. Estaba deprimido. Pero aun cuando toqué fondo me dije que nunca cambiaría. Nunca acabaría aquí. ¿En serio? Ah, ¿por qué? Para desgracia mía. Y por aquí me refería al legendario Buffete Wright & Company. Pero si tiene juegos. ¿Qué es esto? Espera. Ese retrato lleva... Es la misma ropa que lleva la hija de... De Phoenix Wright. Pero si son todos juegos. ¿Qué desastre? Vale, Justice. Deja ya de temblar. Ah, imagino que has venido por la entrevista. Pasa. ¿Eh? Ah, es una chica. Hola. Has conseguido encontrar el sitio. Bienvenido. ¿Qué le pasa a esta chica? Uy. Qué guarpa. Bueno, empezamos ya. Empezar el qué? Comer pasta. ¿No ves el plato de pasta ahí? Quiero invitarte. Cena gratis. Bueno, vamos por partes. ¿Alguna habilidad especial? Eh, habilidades. Sí, bueno. Alguna debes tener. Bueno, eh, supongo... ¿Defender? Defender. Curiosa habilidad. Pero creo que nos servirá. Hombre, es lo que hace un abogado. Hola. ¿Es un bufete de abogados? De hecho, puede que nos venga de perlas. ¿Tú crees? Vamos a hacer una prueba. ¿Te parece? ¿Eh? Adelante. Demuéstramelo. Defiende. Pero esfuércate al máximo. No te contengas. ¿De qué estás hablando? No puedo ponerme a defender aquí. Primera elección. Un profesional puede actuar en cualquier sitio. Gracias. Queremos que la gente se ría con nosotros. No de nosotros. Con ese traje, hija mía, pues mal lo llevas, ¿eh? Por la calle. Gracias. Pero no entiendo por qué iban a reírse, la verdad. ¿Cómo? Pero, ¿tú qué crees que has venido a hacer? ¿A comer pasta? ¿Cómo? Pues a hacer como abogado defensor, ¿no? Disculpa. Pero, ¿sabes dónde estás? ¿En tu casa? ¿Eh? En el bufete Wright & Company. ¿No es así? Oh. No lo imaginaba. Lo siento mucho. No eres el primer al que le pasa. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? No la conocías. No que era tu hija, pero tú ya la conocías. He venido a ver al director del bufete. Vaya, creo que has cometido por lo menos dos errores. ¿Errores? Pero si el señor Wright me ha llamado esta misma mañana. Quizás deberías salir y leer el cartel de la entrada otra vez. ¿Pero qué dices de leer? Mira, ahí pone... Oh. ¿Por qué dice Agencia de Talentos Wright? Bienvenido a la Agencia de Talentos Wright. Donde siempre hay un sitio para ti. Oh, pobre marginado. Soy Trussi... 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 Se dice así, ¿no? Trussi en inglés. Trussi Wright, presidenta. Soy maga. Todo vino en tropele. El juicio de esa chica. Normal que me pida habilidades si es maga. ¿Esto es un circo o qué? Se ha dedicado Wright a montar un circo. Escoge una carta. Cualquiera. Ah, con razón. Menudo nombre tan feo, Trussi. Trussi Wright. Mira nuestro folleto. Bueno. Si tienen folleto y todo. ¿Cómo te llamas? Apolo. Apolo ya estáis. Abogado. ¿Eh? ¿Hola? O sea, ¿qué? ¿Puedo hablar con ella? Venga, hablemos. Agencia de Talentos Wright, Trussi Wright, Fenice Wright. Examinar el qué. Oh, ¿puedo examinar la casa? ¿En serio? ¡Qué chulo! Eso sí está chulo. ¿Irá a presentar el qué? Ah, distintivo de letrado para demostrar que soy abogada. ¿Irá a no sé qué? ¿Qué le pasa a esta agencia de Talentos Wright? A ver con ella, a ver qué puedo averiguar. Vale, pues hay que hablar un poquito con ella. Ok, vamos a examinar primero la habitación. Quiero saber por qué está esto lleno de pasta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la motivación tan absurda? ¿Y este tipo? Una vieja foto en sepia de un hombre con un sombrero de copa de seda. Es mi mago favorito. No me pierdo una sola de sus actuaciones. ¿De cuándo es esta foto? Debe tener como 100 años o así. ¿Qué mal educado? No me digas. No hay nada más interesante por aquí. ¿No? ¿Una guillotina? ¿Trofeos? Ay, no toques al señor Charlie. ¿El señor Charlie? Lleva en esta oficina mucho más tiempo que yo. El mentor de papá le tenía mucho cariño al señor Charlie. Ha vivido aquí desde los primeros tiempos de papá como abogado. Ah, el señor Charlie. Vale. Amigo invisible. Ahora lo cuido yo. Tú estás mal de la cabeza, niña. Pero bueno. Mira, que sepas que soy abogada, eh. Abogada. Niña, toma. Oh, eso lo he visto antes. Es un distintivo de abogado. Se parece al que papá tenía antes. Mira, si lo cojo y hago esto. Y esto, tachán, no está. Oye, mi distintivo. ¿Qué haces con mi distintivo? No te preocupes. Mira en tu bolsillo. ¿Eh? ¿Ting? ¿Mi bolsillo? Un momento, aquí hay algo. Mi... Un folleto de tu agencia. Y aquí está tu distintivo. Puedes volver a guardarlo. ¿Eres tú, tío? ¿De qué va? Es la última vez que le dejo tocar nada. Uy, no creo que digas eso en el futuro. No, eso ya hemos examinado. ¿La botella? Espérate, está la botella verde. ¿Qué hace la botella verde aquí? Ah, no puedo examinarla. Qué raro. Venga, hablemos. De... Ti. Cuéntame más sobre ti. De modo que eres la hija de Fenestride. Exacto. Cuando papá dejó la abogacía hace siete años, me prometí que nunca le dejaría pasar hambre. ¿Y por eso tienes un plato de espaguetis de plástico en la mesa? Así que soy algo así como su pastelito. ¿Lo coges? No. ¿Y ves tú? También llevo la oficina. Creo que no está mal para una chica de 15 años. ¿15 años tiene esta tía? ¡Pero por Dios! ¿15? ¿Qué edad tiene el señor Wright? ¿Papá? Oh, cumple 33 este año. Seguro que hay una buena explicación en eso, espero. Madre mía. Háblame sobre tu padre. Sobre la decisión del señor Wright de dejar la abogacía hace siete años, ¿verdad? Después de aquel incidente... ¿Eh? ¿Lo conoces? No los detalles. Pero me enteré de la noticia. Fue un bombazo. Eso he oído. Era demasiado joven para entender lo que estaba pasando. La próxima vez que vea a papá se lo preguntaré. Papá, sí. Eso me recuerda. Con respecto al señor Wright, me ha llamado esta mañana para pedirme que viniera. ¿Cómo que esta mañana? Pero si han pasado... Has dicho que al comienzo del episodio han pasado dos meses desde que acabó el juicio. Ahora mismo no se encuentra aquí. Está ingresado. ¿Ingresado? Sí. Debe guardar cama hasta que se recupere. ¿Pero qué? Pues está enfermo, hijo. Y no sé por qué te extraña tanto. Bueno, ¿y de verdad es esto una agencia de talentos? Sí. Papá la fundó hace siete años, cuando dejó la abogacía. Claro que ahora mismo solo tenemos dos clientes. ¿Dos clientes? Incluida tú. Tracy Wright, maga de postín. He actuado muchas veces y en alguna de ellas me han pagado. ¡En alguna! Soy una profesional, ya sabes. Eh, vale. Reméteme que vendrás un día a verme actuar. Y la otra persona a la que representa nuestra agencia es... Phoenix Wright, pianista de postín. En otras palabras, tu padre. ¿No decías que aquí nadie sabía tocar el piano? En nuestra agencia eso no se considera un problema. Si hasta tenemos magos que no saben hacer magia. Por lo menos sois optimistas. No tenéis futuro. Bueno, ¿en qué hospital se encuentra ingresado el señor Wright? Iré a hacer una visita. Oh, en la clínica Hickfield. Está cerca de aquí. ¿No será él al que le pegaron un tiro? Al comienzo del episodio. Vale, hasta luego. Y pensaré en lo de los talentos. ¡Espera, voy contigo! Oh, tenemos nueva compañera de viaje. 15 de junio a las 10 menos cuarto de la mañana. Clínica Hickfield. Vamos a dejarlo aquí. Tiene un montón de vídeos o... Sí, de vídeos. ¿Qué cosas? Vamos a dejarlo aquí, ¿vale chicos? Que ya hay media hora de vídeo. Y está bastante interesante. Al fin se ha puesto un poco más dinámica la serie. Vamos a ver qué tal el episodio número 2. Ya sabéis, dejad un like si os ha gustado el capítulo. Un like para subir más de esta serie. Un comentario. Que me encantan vuestros comentarios. Y compartid el vídeo con vuestros amigos para que seamos más. Un beso y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Odio a Barito con toda su alma. Protege su comida de sus garras. Lili callada escucha la letra. No compone de su najeta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!